Buenas tardes, mi nombre es Paulina Ruiz, estudié Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad Panamericana y bueno, actualmente trabajo en BBVA en la migración de las ofertas de los clientes a la nube de Salesforce. Y bueno, yo vengo a platicarles un poco de qué es BBVA, qué hacemos en el banco y por qué somos un Best Place to Call. Primero les quiero dar un poco de historia del banco. El banco fue fundado en 1857, tenemos presencia en 30 países, entre los que destacan España, México, que somos la institución financiera más grande, países de América del Sur y Estados Unidos. Somos más de 126 mil empleados y tan solo en México ya somos más de 37 mil. En 1932 se funda el Banco de Comercio en México y posteriormente cambiamos nuestro nombre a Bancomer, posicionándonos como un banco líder en el país. Este año hemos intentado adoptar una nueva marca, única y global, al mismo tiempo que adoptamos un nuevo logo. Todo esto va acorde al nuevo mundo digital en el que vivimos. El banco está intentando llevar a cabo lo que le llamamos transformación digital. ¿A qué nos referimos con la transformación digital? A que ya no queremos ser número uno nada más en el sector financiero, queremos ser número uno también en cuanto a desarrollo de software. No queremos ser nada más los competidores de bancos como Citibanamex, sino también los principales competidores de empresas como Amazon y Google. ¿Qué tipo de software desarrollamos? Bueno, principalmente desarrollamos soluciones en la nube, desarrollamos aplicaciones móviles y web. Nuestros clientes van desde todas las personas físicas y morales, hasta incluso clientes internos, ya que dentro del banco contamos con diferentes portales y aplicaciones exclusivas para empleados. Entre nuestros productos destacados están BBVA MX, que antes se conocía como Bancomer Móvil, que ha sido durante tres años consecutivos la mejor aplicación en el sector financiero. Tenemos también BBVA Wallet, BBVA Send y BBVA Plan. Ahora, les quiero contar un poco sobre la tecnología que utilizamos en el banco. Estas son algunas de las herramientas que usamos cuando desarrollamos. Utilizamos Git y Bitbucket para la integración del código, Jenkins para la integración continua y compilaciones, Sonar Cube para validar la calidad de nuestro código, Docker para revisar los test unitarios que tenemos y contamos con una plataforma interna del banco que le llamamos Ether. Con esta plataforma lo que busca el banco es que todo lo que desarrollemos sea global y reutilizable. Es decir, que lo que yo haga hoy en México puede ser utilizado mañana en Perú y pasado mañana en España. Más que entrar en detalles técnicos de lo que es cada una de estas tecnologías, lo que quiero que vean es que el banco siempre busca ir a la vanguardia en las nuevas tendencias de desarrollo. Para nosotros como desarrolladores esto es muy importante, ya que la tecnología, como sabemos, avanza muy rápido y si nosotros no nos adaptamos con ella, no vamos a poder seguir siendo competitivos en el mercado laboral. Ahora, ¿cómo trabaja BBVA? Bueno, nosotros aplicamos la metodología Agile. La metodología Agile se basa en tener un acercamiento con el cliente para lograr la mayor satisfacción. Son entregables, iterables e incrementales. Un ejemplo rápido de esto es que el cliente me pida que desarrollemos un carro. Entonces, mi primer entregable sería, por ejemplo, una patineta. El cliente ya puede hacer uso de esta patineta y ya se puede transportar. La puede probar, me puede dar observaciones y me puede hacer nuevos requerimientos. Para que en mi siguiente entregable ahora yo le dé, por ejemplo, una bicicleta. Y así vamos haciendo iteraciones hasta que llegamos al producto final, que sería el carro, y nos aseguramos de que el cliente está totalmente satisfecho con lo que recibe. Ahora, en BBVA también nos inculcan valores, que estoy segura que es una de las razones por la que somos el banco número uno en México. El primero de ellos es somos un equipo. Todo lo que hacemos, lo hacemos siempre trabajando juntos en las diferentes áreas y apoyándonos para asegurarnos de que nuestros resultados van a ser los mejores. Pensamos en grande en nuestros productos, siempre buscamos dar un pequeño plus y no quedarnos nada más en lo que se nos pide originalmente, para poder tener más competencia en el mercado. Y finalmente, el cliente es primero. Todo lo que hacemos en el banco siempre es pensando en el valor que le vamos a aportar a nuestros clientes. BBVA siempre está en búsqueda de nuevos talentos. Para esto tenemos diversos programas para recién egresados y estudiantes. En el caso de los estudiantes, tenemos el programa de becarios que dura seis meses. Después de estos seis meses, se hacen evaluaciones de desempeño y dependiendo de la fecha de graduación del empleado, se les puede renovar el contrato otros seis meses o se les puede ya dar un contrato de planta. Para los recién egresados, tenemos el programa de trainees juniors, pero específicamente para ingenierías, tenemos el programa BIT. Yo fui parte del programa BIT y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia increíble. Es un programa que dura un año y durante todo este año se nos da retroalimentación y seguimiento para que podamos saber qué es lo que estamos haciendo bien y qué podemos mejorar en nuestro trabajo. También nos dan eventos especiales, como son desayunos con los principales directivos del banco y por ejemplo, cócteles en lugares como el helipuerto de la Torre BBVA. Y bueno, si quieren más información, ahorita las convocatorias están abiertas para la primera generación de este año. Entonces, pueden entrar al link y pueden ver cuáles son los requisitos, qué es lo que pedimos y cómo pueden aplicar. Bueno, me espero tantito. ¿Ya le puedo cambiar? ¿Sí? Ah, no. ¿Ya? Bueno, también contamos con eventos especiales. Los principales eventos especiales que tenemos son los hackatones. Yo participé en el hackatón de Total Experience Ether México. Este hackatón consistía pues en introducir en México esta plataforma nueva Ether que les comentaba. Primero estuvimos un mes siendo capacitados por los expertos en estas tecnologías, en las diferentes disciplinas. Posteriormente se armaron dos equipos de trabajo, el equipo CID y el equipo Jedi. Nos dieron un reto a resolver y tuvimos una semana para llegar a una solución. Terminando el reto, nos trajeron aquí al auditorio de la Torre para presentarlo con los directivos de las diferentes áreas de ingeniería. Después de la presentación, todos los que participamos en este hackatón fuimos seleccionados para trabajar en proyectos que eran precisamente las disciplinas en las que ya habíamos sido capacitados. Y bueno, aparte de todo lo que les mencioné, ¿qué les puede ofrecer BBVA como prestaciones? Contamos con prestaciones muy superiores a las de la ley, contamos con un sueldo mensual competitivo, 60 días de aguinaldo y 15 días de vacaciones desde el primer año, que son muy superiores a lo que la mayoría de las empresas pueden ofrecer y una prima vacacional superior a la de la ley. Una de mis prestaciones favoritas es el comedor, porque podemos tener un menú diferente todos los días, al mismo tiempo que tenemos un menú fijo. Todos los días podemos tener consomé de pollo, pechuga a la plancha, bistec asado y filete de pescado. Igual todos los días tenemos postre, cuando hay días y eventos especiales, como por ejemplo el Día de la Independencia, hacen menú especial como chiles en nogada y nos sirven cervezas una vez al mes. Los miércoles son días de garnacha y los jueves son días de postre. Adicional a esto, también tenemos el servicio de transporte corporativo. Este transporte tiene diferentes rutas por toda la Ciudad de México y sale hacia el banco en las mañanas y de regreso en las tardes. También contamos con la aplicación Bpromos, que es exclusiva para empleados, donde podemos encontrar diferentes promociones en diferentes establecimientos, como por ejemplo agencias de viaje, tiendas de ropa, hoteles y muchos más. En las membresías de tarjeta de crédito, pues básicamente por ser empleados no pagamos ninguna anualidad en todas nuestras tarjetas de crédito. También contamos con préstamos a tasas preferenciales, tenemos préstamos con tasas desde el 0% hasta el 8% y contamos con préstamos hipotecarios con tasas inferiores a las que se ofrecen comercialmente. Tenemos también fondos de inversión, donde asesoramos a nuestros empleados para que tomen la mejor decisión de cómo invertir su dinero. Contamos también con seguro de gastos médicos mayores, donde se nos ofrecen los mejores hospitales del país y un catálogo de doctores que podemos consultar. En oferta formativa tenemos el portal que se llama Campus BBVA. En este portal podemos encontrar diferentes cursos, donde podemos desarrollar no solamente habilidades técnicas, sino también habilidades de liderazgo, administrativas y de negocio. Contamos también con universidad BBVA para los que quieran hacer una maestría, un doctorado o alguna especialidad, pueden conseguir alguna beca y estudiar en las mejores universidades del país. Como no todo es trabajo ni temas de desarrollo, también contamos con actividades culturales y deportivas. En estas actividades destacan los juegos bancarios, en donde BBVA también tiende a ganar el mayor número de medallas. Son como unas mini olimpiadas entre todos los bancos del país y bueno, puedes formar parte de los equipos de fútbol, equipo de boliche, hay equipo de ajedrez, tenemos talleres de lectura, talleres de escritura y muchos más. También contamos con deportivos y gimnasios. En los deportivos podemos tener acceso al Deportivo Chapultepec y al Deportivo Coyoacán. Y en los gimnasios tenemos precio especial en Smart Fit, Sport City, Sports World, entre otros. Dentro de los convenios y promociones que tiene el banco, uno de los que a mí más me gustan, es el convenio que tenemos con Cinépolis y Cinemex. En este convenio podemos conseguir, por ejemplo, boletos para salas VIP y Platinum, a precio de boletos de sala tradicional. Y bueno, adicional a todo esto, en todos los edificios del banco, contamos también con un Starbucks, un VIPS, spa, estética, servicio de tintorería, una farmacia, todo esto con precios especiales para empleados. Tenemos también mesas de ping pong y mesas de hockey de mesa, para poder distraernos un poco y relajarnos. Y en todos los pisos tenemos unas pequeñas salas donde podemos ir a descansar un rato. La verdad, yo estoy muy contenta trabajando en el banco, es un lugar en donde he podido aprender muchísimas cosas, he podido vivir experiencias que nunca pensé que iba a poder vivir en tan poco tiempo de carrera que llevo. Llevo nada más un año y medio y ya he tenido desayunos incluso con el director de ingenierías, entonces siento que es algo que no cualquier empresa te puede ofrecer en tan poco tiempo de carrera. También el banco se preocupa mucho por nuestro bienestar en todos los sentidos y de tenernos bien consentidos. Entonces, para mí, por todas estas razones, BBVA es un best place to call. Y bueno, les dejo también aquí el QR donde pueden encontrar más vacantes y también tenemos el stand que está allá afuera. El lema del banco es, creamos oportunidades y trabajando en el banco me he dado cuenta de que esas oportunidades no son solamente para nuestros clientes, sino también para todos nosotros como colaboradores. Y bueno, muchas gracias por su atención.